...que son 14 mil millones de deuda y la deuda realmente para apoyo del presupuesto del próximo año son un poco más de 10 mil millones de quetzales. Los otros 4 mil millones de quetzales es lo que le llaman el rollover, es decir, una renegociación de la deuda ya existente. El Ministerio de Educación incrementó considerablemente su presupuesto con 12 mil 600 millones de quetzales, de los cuales 1 mil 800 millones estarán destinados a cumplir con el pago a los maestros establecido en el pacto colectivo. El gasto está priorizado sobre sectores como educación, salud, seguridad, agricultura, que son temas importantísimos para los guatemaltecos. De no ser aprobado el presupuesto antes del 30 de noviembre, el mismo quedaría igual que el de el año en curso, lo que implicaría transferencias internas, algo técnicamente no recomendable, aseguró Pérez. Sería de que para el próximo año sí van a haber los recursos y lo que nos haría falta es el techo presupuestario. En este año tuvimos techo presupuestario y no los suficientes recursos. Y siguiendo con esta noticia, la Contalora Nora Segura indicó que la Contaloría General de Cuentas de la Nación ha fiscalizado la ejecución presupuestaria de los ministerios y el mismo se encuentra en un 70%. Sin embargo, la Contalora se mostró preocupada ya que algunos ministerios están ejecutando de manera desordenada, según sus palabras, el resto de su presupuesto hasta finales de este año. Bueno, todos quieren su partida, todos quieren su porción del gran pastel del presupuesto. Y fíjense ustedes que luego de una reunión, el Consejo Superior Universitario decidía realizar una marcha este viernes para poder entregar en la Corte de Constitucionalidad las acciones legales. Ellos aseguran que hay falta de asignación de fondos de su presupuesto y por eso quieren protestar, porque también quieren una partida importante. Ellos aseguran que desde hace tiempo vienen reclamando por los fondos y que este año, al parecer, tampoco estarían contemplados en el presupuesto para el próximo año. En una reunión que duró más de tres horas, las autoridades del Consejo Superior Universitario indicaron a la prensa que pese a la serie de denuncias sobre que el gobierno no les brinda el pago al presupuesto, las acciones ahora serán legales. Para el viernes se espera que profesionales del derecho de la USAC presenten varios amparos sobre el no pago del presupuesto. Aprobó ya presentar un recurso de inconstitucionalidad que se está preparando a través de una comisión técnica ad hoc al tema jurídico y financiero. Eso es lo que estamos también trabajando, esta comisión técnica se ha venido reuniendo y precisamente también el día de hoy está haciendo la propuesta de la comisión multisectorial. Dentro de las acciones legales también se espera plantear que por lo menos 45 representantes universitarios presenten varias acciones donde se estará dando a conocer el cierre de proyectos que ha generado el no pago del presupuesto. El último informe y registro de las extensiones universitarias de los departamentos dan cuenta que son más de 8 mil los estudiantes que han sido perjudicados con el cierre de varios proyectos a futuro. Y estudiantes de diversos centros educativos públicos tomaron las instalaciones de sus casas de estudios como protesta por el atraso del pago del bono del transporte. Los alumnos del Instituto Rafael Aqueche bloquearon la novena avenida de la zona 1 y están asegurando que por esta manifestación pues van a lograr que las autoridades educativas empiecen a hacer efectivo el pago. A la manifestación de los estudiantes llegaron trabajadores de dirección departamental y entregaron a los normalistas los cheques para cobrar el bono del transporte de dos trimestres. Noticiero Guatevisión acompañó a los jóvenes para cobrar el tan esperado cheque que no les habían entregado desde hace 10 meses. Los jóvenes aseguraron que fue por la manifestación que se les otorgó el pago rápidamente. Nosotros estamos de verdad molestos porque tuvimos que llegar hasta manifestar para que nos pagaran eso cuando ellos tienen que tomar en cuenta que nosotros tomamos diario la camioneta y supuestamente es un bono de transporte, nos lo dan después en lugar de, no sé, darnoslo antes para que lo podamos pagar. Nosotros tomamos la decisión de tomar calles ya que estamos inconformes porque se tiene planeado subirle al transporte, entonces nosotros como estudiantes necesitamos eso. La Comisión Presidencial de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos llegó a las normales para verificar el movimiento estudiantil y los pagos del bono. Por su parte la ministra de Educación aseguró que el proceso de pago casi finaliza. Se está haciendo, se está haciendo poco a poco, ya se ha visto dirección por dirección y ya se, si no me equivoco, está en el proceso casi culminado. ¿Se han quejado de que no se le ha pagado? Sí, hubo un atraso, es correcto y en eso estamos. Por su parte el director departamental del área Guatemala Oriente aseguró que después de la reunión que tuvo con estudiantes de la Escuela Normal Central para Varones se hizo el pago esta semana y que han hecho efectivo 16 mil bonos. El martes pagarán a las escuelas primarias y el miércoles a los básicos. Bueno, 6 de la mañana con 6 minutos nos vamos rápidamente hasta Chichicastenango, Quiché. Un grupo tomó hace algunos minutos la municipalidad de este lugar. Este hecho, como ustedes saben, podría generar mucha violencia. Hay muchos sucesos que han ocurrido en las últimas horas en este lugar. Hay temor, por supuesto, por parte de los vecinos de lo que pueda estar pasando en este sitio. Creo que mejor que Héctor Cordero, nuestro corresponsal en este lugar, para que nos pueda informar lo que está pasando. Buenos días Héctor, desde la Ciudad de Guatemala te saludamos. Bueno, para conocer los sucesos de lo que está pasando en la municipalidad de Chichicastenango. Te escuchamos, buen día. Buen día. Bueno, efectivamente, desde eso de las 4.30 de la mañana, un grupo de vecinos que se oponen a la administración del alcalde Sebastián Sean Cortés, tomaron la municipalidad de Chichicastenango. Ellos se encuentran ubicados, unos frente a la municipalidad y otros más dentro ya de la municipalidad. Sus exigencias, pues hasta el momento, no se han podido acceder a la municipalidad. Nosotros nos encontramos en la parte de afuera de las instalaciones. Ellos habían interpuesto un recurso de amparo en contra de la resolución de la sala de apelaciones de Chichic, la cual había dado no al lugar en antejuicio en contra del alcalde de este municipio. Sin embargo, pues en este momento ellos están tomando acciones, como lo dijeron hace una semana atrás, cuando estuvieron en la ciudad capital, pues están tomando acciones el día de hoy. Déjenme decirles que ya frente a la municipalidad se encuentra un grupo de antimotines, así como elementos de la Policía Nacional Civil, y pues están a la espera de ver qué es lo que las peticiones que los señores van a tener. El clima, como ya lo dijiste, pues es bien tenso en el municipio. Se están retirando de toda la plaza central los comerciantes, los que comúnmente se mantienen dentro de esta plaza, no están cerrados todos los centros comerciales, los centros educativos están empezando a avisarle a los pares de familia de que no hay ninguna persona que no llegue a las clases. Déjenme decirte en este momento que podemos ver que la Policía Nacional Civil está retirando de la municipalidad a cuatro personas detenidas. La municipal, los policías los llevan en este momento, suponemos que son personas que son del movimiento y pues se está moviendo en este momento. El clima es bastante tenso y pues no sé si tienen alguna información, alguna pregunta. Bueno, la situación es compleja. Debemos recordar, Héctor, lo que ha ocurrido en el último año donde se ha incendiado la casa de algunos miembros justamente de esta corporación municipal, hasta el momento no se ha registrado ningún herido y te vamos a pedir cualquier información que nos puedas aportar, fotografías y nos puedes enviar para poder compartir un poco también lo que está ocurriendo con nuestros compañeros en este lugar. Estamos observando algunas imágenes de hechos de violencia que se han reiterado a lo largo de estos meses. Es decir que la situación hasta el momento está fuera de control, Héctor, por lo que nos relatás. Bueno, muchísimas gracias Héctor, muy amable por esta información. Estaremos en contacto permanente contigo en instantes. Volveremos a hacer un enlace para estar actualizados de lo que ocurre con esta información. Muchas gracias Héctor, muy amable. Muy bien. Reiteramos, era Héctor Cordero, nuestro corresponsal en Quiché. Un grupo ha tomado hace algunos minutos la municipalidad de Chichicastenango. Debemos recordar lo que él acaba de precisar en la crónica que nos relata en vivo desde este lugar. Las autoridades de la policía ya han llegado al sitio, ya hay cuatro personas detenidas que son retiradas de este edificio municipal y no podemos olvidar los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de los últimos meses, hasta con el incendio, por supuesto, de las viviendas de algunos miembros de esta municipalidad. En instantes, más información de lo que está ocurriendo en el interior de la República. Pero damos una vuelta de página a esta hora de la mañana. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en el plano internacional también. Vamos contigo, María René, en Tiempo Real. Empezamos a ver qué pasa en el mundo y adivinen quién va a llegar a España después de cierta polémica hace unos meses. Bueno, hablamos de Evo Morales, quien va a llegar a este país europeo tras la crisis del caso Snowden. Ustedes bien recuerdan, el presidente de Bolivia, Evo Morales, visitará esta tarde al rey al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en su primer viaje a España tras la crisis diplomática que provocó el retorno de su avión presidencial a La Paz. Morales, proveniente de Moscú a principios de julio, fue vetado en varios países europeos y retenido en Viena, Austria, durante más de 13 horas por la sospecha de que el Falcon 900, en el que viajaba, transportara al ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, Edward Snowden, que recordemos reveló el espionaje masivo por parte de Estados Unidos, sobre el que empezaba una orden de detención internacional y que había pedido asilo en Rusia. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, permitió finalmente el 13 de julio que hiciera una parada técnica en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. El rey retomará con una visita protocolaria de Morales las audiencias en el Palacio de la Sarzoleta tras el verano. Lo recibirá a las 7 de la tarde, el único acto oficial previsto de los miembros de la familia real durante esta primera semana de septiembre. Así es que el presidente de Bolivia, Evo Morales, regresa a España, regresa a Europa tras la crisis diplomática que se desata después que varios países le prohibieron aterrizar en su territorio, sobrevolar inclusive ese espacio aéreo por temor o por sospechas de que en su avión podría haber transportado o habría transportado a Edward Snowden. Esto ocurría en julio y ahora Evo Morales de vuelta en España. Vamos a ver cómo va esa reunión, pero seguimos conociendo qué pasa en el mundo y para ello pasamos con Aleja. Gracias, María Ana. Vamos a hablar de Siria una vez más porque este lunes el senador John McCain expresó que un voto por parte del Congreso en contra de la propuesta del presidente Barack Obama para el uso de la fuerza militar en Siria sería catastrófico. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, desplegó ayer sus dotes de persuasión con los dos viejos halcones del partido revolucionario, perdón, republicano, el senador John McCain, su contrincante en las elecciones de 2008, y Lindsey Graham. Invitó a ambos a la Casa Blanca para explicarles de primera mano su plan de ataque al régimen de Bashar al-Assad. También llamó a los líderes de ambos partidos políticos de la Cámara de Representantes, al republicano John Bonner y a la legisladora demócrata Nancy Pelosi, su objetivo que le apoyan en su operativo contra Siria. La Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria han denunciado que el régimen de Bashar al-Assad ha evacuado las instalaciones militares y ha trasladado allí a presos para ser usados como escudos humanos ante un eventual ataque de Occidente. Desde que comenzó la guerra civil en el país, el 18 de marzo de 2011, más de 110 mil personas han muerto en Siria, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, aunque ha advertido que las bajas en ambos bandos podrían duplicarse. Debido al bloqueo en el Consejo de Seguridad, el máximo órgano ejecutivo de las Naciones Unidas, Estados Unidos y sus aliados han comenzado a plantearse la posibilidad de intervenir militarmente en Siria, sin el visto bueno de la organización internacional. El viceprimer ministro turco anunció que su país cuenta con un mandato por parte de del Parlamento para lanzar operaciones militares contra Siria y que además estaba tomando todas las medidas necesarias para responder ante un posible ataque. Turquía ha dicho que cualquier intervención militar multinacional en Siria debe estar dirigida a poner fin a las reglas del presidente Bashar al-Assad. Turquía dijo previamente que estaría dispuesto a participar en cualquier acción internacional contra Assad, incluso fuera de los auspicios de las Naciones Unidas, y ha puesto a sus fuerzas armadas en alerta para protegerse de las amenazas de ese país, Siria. Ahora son las seis y cuarto, seguimos con más. Son las seis y cuarto, por supuesto, y tenemos que hablar de varios temas relevantes en noticias del fútbol nacional. Destaca la selección mayor que ya se encuentra en Osaka, Japón, donde este viernes va a tener un partido amistoso internacional ante el equipo nipón. Hay buenas perspectivas, por supuesto, de cómo se ha preparado el seleccionado. Siempre estos cotejos amistosos sirven para ir midiendo, ir tomando el pulso de cómo se encuentra el seleccionado nacional y su preparación, así que veremos qué tal le va en suelo japonés. Así arranca la página deportiva en Viva la Mañana.